¿El concepto cómo es de la empresa que quieres montar? Pues un superhéroe informático. ¿Qué se llama? ¡Hiperuático! ¡El superhéroe informático! A mí se me cuelga el ordenador, vienes tú con la capa y me lo arreglas. ¡Ese Carlos Grande! ¡Un aplauso! ¡Emprendedor vasco! ¿Qué lleva en las manos el actual Gargantú en las fiestas de Vizcaya? ¿En las manos? Un sable. ¿Unos cubiertos? ¿Qué pareja tuvieron en común Óscar, Lozano, Irán y DJ? Una novia en común, muy famosa. ¿El coyote? ¡Pelén Esteban! ¿De quién ha anunciado su divorcio Kiko Matamoros? ¿Se divorcia de...? Su mujer, me imagino. ¡Sí, claro! ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? ¡Macoque! ¡Macoque! Pues no sé si ha entrado. ¿Di la frase arriba la birra, al revés? ¡Birra la arriba! ¡Arriba la birra! Se dice igual. ¿Verdadero o falso? Juan Carlos I y Froilán ocuparán la portada del próximo número de Jara y Sedal. ¡Verdadero! ¡Falso, Garó! ¡Ahí lo dejamos! ¡Mira! ¡Porque yo sí le veo! ¡A Froilán en la revista de los cazadores! ¡No me quiera saberlo! ¡No me quiera saberlo! ¡No me quiera saberlo! ¡Con la escopeta de feria! ¿Qué tenía la reina Catalina la Grande de Rusia? ¡Ojo, eh! ¿Tenía 12 vibradores de diamantes o una catadora de diamantes, José? Pues diría vibradores de diamantes. ¡No! ¡Capaz! No, tenía una catadora, lo voy a explicar, la condesa Pravskaya, era una amiga de ella y le cataba, le cataba a los amantes, ¿qué os parece? Para ver si luego le iban a gustar si eso, ¿eh? ¡Gracialista! Y cobraba, ¿eh? ¿Quién recibía mensajes que tras leerlos se autodestruían en breve espacio de tiempo? ¿James Bond, el inspector Gadget, Jason Byrne o Luis Bárcenas? Luis Bárcenas. ¡Que no! ¡Ese era el de coña! Iba a decir Gadget, pero no sé. ¡Claro, que era Gadget! ¡Ay, no iba a decir Gadget! No, si los de Bárcenas se hubieran autodestruido, ahora otro gallo cantaría. Por suerte alguno quedó ahí.